Aquella página de mi vida que escribí sin meditar y arrancarla como arranco ahora este amor que me hace mal como pude cometer un tremendo error con tanta vida y experiencia en el amor como me equivoqué, me equivoqué Aquella página de mi vida que escribí sin meditar estaba llena de su risa fresca del cantor de su mirar su dulzura virginal y angelical perfumada de inocencia en el amor como me equivoqué, me equivoqué mentira, solo mentira descubrí su engaño cruel, su hipocresía mentira, solo mentira va rodando por ahí de brazo en brazo con sus mentiras mentira, solo mentira mentira, solo mentira mentira, solo mentira va rodando por ahí de brazo en brazo con sus mentiras mentira, solo mentira mentira, mentira mentira, mentira mentira, solo mentira mentira, mentira mentira, solo mentira va rodando por ahí de brazo en brazo con sus mentiras mentira, solo mentira Gracias por ver el video.